Noche sin velar, no logro acostumbrarme A ti, amor, es difícil la vida sin ti Como extraño tus besos, tus abrazos, tu calor Mi ángel eres tú, te vuelvo en mi salud Ya nada es hermoso, no muera contigo Todas mis noches son noches de frío Faltas tú, he caído en un hoyo sin luz Sigo aquí, pensando en ti Las noches mientras duermo, te recuerdo Sigo aquí, soñándote No encuentro manera de olvidarte, no Sigo aquí, pensando en ti Las noches mientras duermo, te recuerdo Sigo aquí, soñándote No encuentro manera de olvidarte No encuentro manera de olvidarte ¡Woo! Sigo aquí, sin ti, yo no puedo No encuentro manera de olvidarte ¡Chiquita! Vivo soñándote, vivo extrañándote Yo no sé cuándo vuelva, pero aquí te espero Recuerdo los bellos momentos cuando te besaba La luna fue testigo de nuestro amor Ya nada es hermoso, no muera contigo Todas mis noches son noches de frío Faltas tú, he caído en un hoyo sin luz Yo sigo aquí, pensando en ti Las noches mientras duermo, te recuerdo Sigo aquí, soñándote No encuentro manera de olvidarte Sigo aquí, pensando en ti Sigo aquí, pensando en ti Las noches mientras duermo, te recuerdo Sigo aquí, soñándote No encuentro manera de olvidarte ¡Woo! Me haces falta Quiero que alguien me enseñe cómo olvidar Esos besos, esos que un día me diste Y que se volvieron intensos Yo te juro que es duro Tratar de asimilar De despertar, entre sábana y no poderte tocar Ya nada es hermoso, no muera contigo Todas mis noches son noches de frío Faltas tú, he caído en un hoyo sin luz Yo sigo aquí, pensando en ti Las noches mientras duermo, te recuerdo Sigo aquí, soñándote No encuentro manera de olvidarte Sigo aquí, pensando en ti Las noches mientras duermo, te recuerdo Sigo aquí, soñándote Y te encuentro manera de olvidarte Sí 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 Sí